No se puede Ay, no se puede, no se puede Y porque un amor que se quiere Ay, porque un amor que se quiere Ay, tú loco, la tumba muere Ay, tú loco, la tumba muere Ay, no se puede, no se puede Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Hay algún día entre sollozos Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Cuando ya lo hiciste yo No, no, no ¡Gracias!